...placa el color y el piloto Atos arranca tomando la gran torre 1.117 en el carril derecho tomando una gran distancia una gran ventaja, seguido muy de cerca con este corredor del lado izquierdo quien igual logra alcanzarlo y rebasarlo al final de la pista registra un tiempo de 14.26 siendo el ganador número 113 en el carril izquierdo